Una buena película, una excelente comida, una tarde divertida, el rango máster, un viaje inolvidable. Todo esto son cosas que son tan buenas que las tienes que repetir, y es por esto que tenemos que regresar a un destino inolvidable en nuestro siguiente viaje del club vacacional VidaFi Master para Estados Unidos. Así es, nuevamente Hawái será la sede de nuestro club vacacional VidaFi Master del 8 al 11 de marzo de 2022, un destino que sí o sí tienes que conocer por lo menos una vez en la vida, y si son dos, pues mucho mejor. Calificar es muy simple, solo tienes que estar inscrito en el club vacacional VidaFi. Calificar y mantener tu calificación PRO durante todo el periodo de calificación. Alcanzar el rango máster o superior durante tres veces dentro del periodo de calificación. Patrocinar mínimo a un nuevo emprendedor durante cada mes del periodo, y estar inscrito en Wellnesship con Kit CBB PRO durante cada mes del periodo de calificación. Recompensamos tu esfuerzo, y si calificas a Diamante dos veces durante el periodo, ganas el viaje adicional para un acompañante. No esperes más, renueva tu negocio y califica a este increíble viaje del Club Vacacional VidaFi Master en Hawái del 8 al 11 de marzo de 2022.